Mi mujer me estaba llamando pero yo no contesté Porque estaba contigo perreando y de ella me olvidé Gonna tell her that I'm sorry for the pain that I've caused I've been listening to your reason, it makes no sense at all Lánzame un swing, swing, lánzame un swing y bátete el pelo Acércate un chin, chin, acércate un chin y hazlo Oh, daddy, oh, daddy, oh, daddy Break up with your girlfriend, yeah, yeah, cause I'm bored I can hit it in the morning, yeah, yeah, like it's yours I know we ain't right, but I don't care, yeah Break up with your girlfriend, yeah Porque esta soltera está de moda, por eso ella nos enamora Esta soltera está de moda, por eso no va a cambiar Secreto pero siempre nos vemos, todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos queremos Si mañana es too late, ¿qué estamos haciendo ahora? Si mañana es too late, ya va siendo la hora My boy, my boy, my boy, don't love me like he promised My boy, my boy, my boy, he ain't a man, sure as hell, ain't honest ¿Cómo te pido que te enamores? Cuando al final no voy a estar cuando tú llores ¿Cómo te pido que te ilusiones y recordar nuestra distancia con canciones? Cause I don't care when I'm with my baby, yeah All the bad things disappear Yeah, you're making me feel like maybe I am Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're going Before we get lost Let me out first Can't get the weed when without knowing Pa' mi no te quiero pa' más nadie Solita pa' mi no te comparto con nadie A mano armada pa' que te robé Y como loco anda buscándote Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me enredé ¡Gracias! Subtitulado por J.J.